Mire, primero que todo, Costa Rica tiene una gran marca internacional con valores compartidos con las empresas que valen la pena en el mundo atraer a nuestro país. Democracia, derechos de las minorías, equidad de género, respeto por la propiedad privada y estar en el hemisferio donde el mundo es pacífico y donde estamos cerca de los mercados más grandes. Ese valor de marca se combina con marcas como las que nos hemos reunido hoy, Procter & Gamble, Coca-Cola, Honeywell. Hemos tenido muchísimas reuniones de compañías que dicen Costa Rica comparte valores con el consumidor moderno y nosotros queremos asociar nuestra marca a la marca Costa Rica. Por eso vinimos, para decirles, se les acaba la burocracia, los entrabamientos y más bien les vamos a abrir los espacios para que vengan a crear trabajos para los y las costarricenses bien pagados donde la gente aprenda y el país progrese. Señor, también ha participado de un panel con otros presidentes latinoamericanos. ¿Qué balance hace eso? No, muy importante. Estuve en un panel con la vicepresidenta de Perú, el presidente de la República Dominicana y el presidente de Colombia. Costa Rica salió muy bien. Ellos reportaron sobre lo que hicieron en sus gobiernos, porque ya ellos tienen mucho más tiempo, y nosotros reportamos sobre lo que vamos a hacer con un compromiso y efectividad absoluta. Hubo aplauso, hubo esperanza de que Costa Rica está abierta a la inversión extranjera directa y a la creación de trabajos bien pagados por estas empresas transnacionales. Hablamos del gran evento que va a ocurrir en Costa Rica en agosto, el Campeonato Mundial Femenino Sub-20. Mujeres jóvenes, empoderadas, que ya son muchas de ellas atletas profesionales, y Costa Rica, una vez más, asocia su nombre a la marca FIFA, a la marca del deporte más bello del mundo, nuestro fútbol, y donde vamos a enseñarle al mundo que en Costa Rica se pueden hacer cosas y muy bien hechas. Creo que hay una gran esperanza aquí en Suiza, donde están los presidentes de compañías, las cabezas de los organismos internacionales, y donde están muchos presidentes y gobernantes, y Costa Rica está saliendo muy bien posicionada. Muchas gracias por Costa Rica, por ser como somos. ...usando y haciendo toda una rehabilitación en nuestra ciudad colombiana. Ellos empezaron a crear nuevos puntos y nuevos destinos turísticos, a la comunidad colonial preciosa, hasta puede tener ecoturismo de playa. Es masivo, lo que te digo, de sol y playa, sí también es en ese sentido, y así vamos a desarrollar este nuevo poro, y así tenemos también nosotros que ir a una erila. Gracias. Muchísimas reuniones, muy contento con usted y Anoche Vélez, por darme la oportunidad de conversar con su... Gracias del mundo, porque Costa Rica está abierta a los negocios, con los años de libertad de prensa en San José, aquí me he reunido dos veces. Lo que hemos hablado es, inaugurado bien, y la razón es muy sencilla, estamos promoviendo la marca Costa Rica.